Hola, soy Edurne Portela, estamos aquí en la Feria del Libro de Madrid, en la Carpa del Cultural del Mundo y voy a estar firmando la feria el fin de semana del 7 de junio y el siguiente fin de semana también y bueno, voy a estar firmando Formas de estar lejos, que es mi última novela, pero también Mejor la ausencia y El eco de los disparos. Y ahora me gustaría recomendaros unas lecturas que he hecho recientemente, que están las tres muy relacionadas, aunque son tres libros muy distintos. El primero es este libro, Telefónica, que es de la autora Ilsa Barea Kulksat, que fue una activista socialista que vino durante la Guerra Civil, vino a Madrid, a la defensa de Madrid y formó parte del equipo de censura que dirigía Arturo Barea y es así como se conocieron y luego ella se casaron y tal y se fueron al exilio juntos. Pero la novela se centra, única y exclusivamente, en los meses que ella fue censura dentro del edificio de Telefónica de Madrid y es una novela testimonio que es absolutamente conmovedora, por una parte, porque cuenta con mucho detalle lo que fue los bombardeos continuos en Madrid, como la gente se refugiaba en la Telefónica en el metro de Gambía, que estaba justo enfrente del edificio. Pero también es una visión muy singular porque se va metiendo en cada personaje que está en esos momentos en Telefónica y nos va mostrando, por una parte, las dificultades de la izquierda y de la defensa de la República para tener un frente común y también las personalidades diferentes que se juntaban en estos contextos tan extremos. Periodistas, gente del gobierno, refugiados, refugiadas y cómo esto iba creando un ecosistema muy peculiar dentro de Telefónica. Entonces, bueno, es una obra que recupera una memoria terrible de la guerra civil, pero desde un punto de vista muy peculiar porque es una extranjera en este contexto, una activista política y una mujer. Entonces, la conjugación de todas estas características dan como resultado una novela que yo creo que es muy especial y que merece la pena leer. La siguiente obra que quería recomendar es Dicen, de Susana Sánchez Arins, que la ha publicado de Conatus. Y es un libro muy especial. Está relacionado con Telefónica en el sentido que recupera la memoria de la guerra civil, pero desde el punto de vista de la generación, de la tercera generación. Está formado de fragmentos, o sea, todo el libro es así, una serie de fragmentos que van recuperando la historia de un entorno muy específico, que es alrededor de las Rías Baixas, en Galicia, desde Arousa a Vigo, más o menos, y el interior. Y hace una cartografía de la represión en esa zona y el personaje principal de esa represión es su tío abuelo. Entonces, ella, por una parte, reproduce, además con un estilo que reproduce la historia oral, al mismo tiempo muy poético, va reproduciendo esa cartografía de la represión y al mismo tiempo indagando en este personaje, del que ella ha oído rumores en la familia, pero que ha desaparecido de los archivos. Solo nombran a este alcalde, que fue su tío abuelo, pero no hay memoria de esas actuaciones tan terribles que tuvo en ese entorno. Entonces, ella recupera ese terror y pone en contraposición la memoria oral, que es tan significativa para recuperar los testimonios de la guerra civil, con la memoria del archivo. A mí me ha impactado muchísimo. Y luego, ya para acabar, y hoy toca monotema de la memoria, es Melancolía de izquierda, de Enzo Traverso, que está editado por Galaxia Gutenberg. Y, bueno, Enzo Traverso es un historiador ya muy reputado. Tiene una prosa muy fácil de leer, muy amena, pero al mismo tiempo muy profunda. Entonces, en este libro, el punto de partida es la caída del muro, en 1989, y cómo eso crea para las izquierdas una especie de vacío. Porque, de alguna manera, hay una melancolía de esos proyectos emancipatorios de izquierda que crearon las utopías, pero al mismo tiempo carga con todo el fracaso de esas utopías. Lo que hace él, en realidad, es una reivindicación de esos proyectos emancipatorios. Y va revisando desde Marx hasta, podemos decir, las películas de Ken Loach, va revisando tanto el pensamiento utópico como las representaciones icónicas de ese pensamiento, intentando desentrañar, más allá de la melancolía, del duelo eterno por la derrota, ese proyecto que nos puede ayudar a pensar un futuro desde las izquierdas. Espero que os interesen estos tres libros y que os acerquéis a la feria a daros un paseo y, sobre todo, a visitar a las libreras, los libreros y estas editoriales fabulosas que nos traen estas ofertas.